Música Hoy vamos a hablar de un fenómeno que no es nuevo porque ya en la época incluso de Marx, de Lenin ya existía pero que ahora con las redes sociales se ha multiplicado exponencialmente que son aquellos, y hay una gran diversidad de grupos con tendencias aparentemente muy distintas que se dedican, bueno, que caen en el doctrinarismo es decir, es gente que entiende el marxismo no como una ciencia para la transformación de la sociedad sino como un dogma, un conjunto de enseñanzas que memorizan de manera mecánica y que reproducen en cualquier contexto sin tener en cuenta las condiciones materiales priman su interpretación, muchas veces de la letra muerta, como decía Marx al marxismo vivo, creativo el doctrinarismo es desviacionismo del marxismo es revisionismo esta gente que hace este tipo de cosas son profundamente revisionistas entonces esta gente normalmente que suele ser gente inestable y con un ego que lo único que hacen mediante este corte y pega insufrible de citas es tapar su propia falta de formación y la no comprensión de la esencia del marxismo lo que hacen en realidad es una labor bastante reaccionaria he llegado a ver, por ejemplo, con el tema de la cuestión nacional aquí en España gente justificando con citas una pelea de citas entre unos y otros para ver qué modelo de Estado se defiende también hemos visto grupos filomaoístas haciendo exactamente lo mismo o grupos aparentemente marxistas-leninistas que hacen lo mismo es decir, están en su casa copiando y pegando citas tienen hasta sus carpetas de citas para la ocasión y no se dan cuenta de que lo que deberían de intentar es comprender la esencia de esos textos traerlos hoy en día y aplicarlos a nuestras condiciones materiales y trabajar para enriquecer eso obviamente para nosotros no existe teoría sin práctica ni viceversa dedicarse a la práctica sin teoría es un suicidio y dedicarse a hacer teoría sin práctica es estar jugando a ser como los curas en un convento bueno, ni siquiera, porque los curas hacían cosas en la Edad Media cuando estoy refiriendo a ese tipo de conventos estos ni siquiera hacen eso entonces lo único que tienen es un nivel bajísimo en general son gente que se disfraza se oculta detrás de esas citas intenta con la autoridad de la persona que ha escrito eso intentar hacer creer que él tiene la misma autoridad o que está haciendo lo mismo cuando esas personas, cuando citan a Marx, a Lenin, etc. deberían de entender que ellos hacían teoría y práctica y que un comunista que se dedica solo a teorizar pero no ya teorizar para la construcción de algo sino teorizar a ver quién sabe más citas es cuanto menos muy patético y luego toda esta gente se desmontan unos a otros enseguida, oh, hemos desmontado a no sé quién oh, hemos dejado por los suelos y luego cuando tú ves estos debates te das cuenta porque lo vas a ver tú y tres personas más no lo va a ver mucha más gente pero te das cuenta de que en realidad no hacen nada porque no están ni debatiendo ni siquiera unos con otros no hay lucha ideológica están haciendo un corta y pega infumable insufrible que toda persona normal que llegue va a pensar que son como los Hare Krishna y se va a ir espantado alguno de estos grupos nos critican a veces pero nos critican en base a la nada porque ellos como no hacen nada y además es que es curioso que gente que son los dos extremos, por decirlo de alguna manera hagan lo mismo para criticarnos desde ópticas distintas un corta y pega insufrible, infumable que en realidad no sirve para nada periódicamente o luego la gente se da cuenta ha venido mucha gente que seguía este tipo de blogs y han venido a militar con nosotros en plan de a pedirnos la militancia algunos han empezado a militar, otros no pero que con el tiempo sobre todo es con gente muy joven esto terminan alejándose la poca gente que se les puede acercar termina alejándose de ellos lo cual es normal porque la realidad al final demuestra quién tiene razón y obviamente ellos pues cuando tienes 15, 16, 17 años pues puede ser que te engañen pero cuando eres más mayor a no ser lo que decía a no ser que tengas algún tipo de problema o algo así te das cuenta rápido de que la labor que hace esta gente es eminentemente reaccionaria porque además es gente que va de erudita pero que no entienden una militancia comunista el primer atisbo de represión desaparecen intentan cubrirse con citas para ocultar su cobardía y su falta de principios y es bastante patético que cojan citas de gente que realmente dio su vida por transformar la sociedad para intentar escudarse de sus actitudes cobardes y eso pasa con muchos grupos además y creo que es también importante reseñar que además de que no tienen ni idea de la vida militante no comprenden cómo es una organización obrera no entienden cómo es un partido comunista porque como nunca han intentado construir uno ni han formado parte de uno no entienden cómo evolucionan las cosas ni los tiempos la táctica, la estrategia no entienden nada y todo desde su perspectiva cosas, personas muy antitéticas desde el maoísmo pasando por gabaristas pasando por marxistas, leninistas pasando por cualquier tipo de óptica prácticamente hay gente así son pocas, poca gente y son pocos grupos casi tantos como personas porque es así de triste pero esta gente no entiende no entiende lo que es un partido lo que es luchar por la transformación de la sociedad no saben nada solo saben de citas de manipularlas y de verter esa basura que crean que es un copia pega infumable ya lo he dicho que lo único que hace es confundir a la poca gente que pueda acercarse a ellos por lo tanto es importante desde nuestro punto de vista confrontar con ellos tanto en la teoría como en la práctica hay algunos grupos que se enfadan porque a veces hablo de ellos y no los nombro pero claro yo quiero refutar la idea una persona que es inexistente o sea inexistente en el sentido que nadie la conoce no le voy a dar yo la posibilidad de que gracias a mi trabajo hacer que ellos suban o sea eso eso es una locura desde cuando yo voy a tener que darle soporte a gente que no vale para nada y que soy yo el que les va a hacer conocidos pues ellos aprovecharán porque pondrán mi nombre dirán no sé qué yo lo entiendo yo entiendo que la envidia es muy mala y que es más fácil intentar hacer eso que ponerse a trabajar y hacer cosas y que si se pusieran a hacer cosas se demostraría que todo lo que dicen es una basura y que no tienen capacidad ni práctica y que tienen un nivel teórico nulo entonces obviamente es mucho más fácil intentar sumarse al carro de hecho hay un Guevarista ahora que mira yo no me gusta el Che Guevara pero con perdón del Che Guevara porque es que yo lo diferencio totalmente igual aunque esté en contra que está obsesionado todo el día haciéndome cosas para que le conteste y es como no va a pasar no va a pasar porque puedo contestar a las ideas que defiendes pero no te voy a montar yo ni te voy a dar el soporte para que tú montes eso que considero que es profundamente anticomunista y antirevolucionario entonces lo tienes que entender y te lo digo porque eres la persona más obsesiva que he visto nunca con ningún grupo político con alguna persona o sea de verdad cuando yo he visto cosas de acoso o de qué persona más acosador nunca he visto a nadie más acosador que esta persona o este grupillo de personas entonces por eso he hecho el vídeo es el motivo y he repartido un poco para todos pero porque hay gente de distintas ópticas que entre ellos no se podrían ni ver que hacen las mismas tácticas con el mismo resultado el fracaso absoluto y nosotros que ahora hablo desde el PMLRC queremos reconstruir el partido comunista queremos hacer cosas grandes por ejemplo el trabajo que desarrollamos también dentro del frente etcétera del frente obrero no podemos estar peleándonos con pulgas es decir podemos refutar las ideas pero nosotros queremos hacer cosas grandes entonces tenemos que dar la batalla con los enemigos de verdad no con esta gente que es insignificante en la práctica en la teoría como personas no están a la altura es decir es que no se ha presentado el rival por lo tanto no vamos a perder el tiempo yo he decidido hacer este vídeo pero no va a haber más y he hecho este vídeo porque he hecho el desarrollo también teórico de lo que pienso del doctrinarismo y de hecho voy a publicar un documento que escribí hace bastantes años sobre ello y habrá gente que me critique me hará cada grupo de estos que he estado diciendo 17 publicaciones pero no van a conseguir lo que quieren nosotros seguiremos avanzando y ellos pues seguirán formando parte de la inmundicia de la inmundicia Gracias por ver el video.